Es, entro, vacío papeleras, me voy por la zona de las casitas y luego voy a la sala del silencio, hago lo de arriba, pantallas, mesas y luego lo último, la pecera. Hay un truquito para limpiar las mesitas. Ah, si lo digo ya, lo saben todos y no quiero. Pero hay una que se me resiste ahí, ni con mi truco, una de arriba, que es un con rotulador rojo de estos indelebles y que no sale, no sale, no sale. Y eso me quema. Y hay botellas, hay de todo, hay de todo y con aspirador lo puedes quitar todo. Y eso sí, eso sí me parece mal. Esconducido de todo tipo de máquinas, grandes, pequeñas, de todo tipo. Cuando paso la uvil, la máquina, pues pasamos toda la limpieza de la máquina. Yo aquí en Tabacalera hago todo lo que me mandan, no solo máquinas, hago máquinas, limpieza, lo que sea, lo que me mandan, de todo tipo de cosas. No, soy un todo terreno para todas estas cosas, pues llamarlo así. Bueno, en realidad todo llama atención. Es bonito, es agradable, es vistoso, es grande y todo te llama atención. Curiosidades, tres mandantes. Me gusta mucho las zonas que están como un poco recogidas. Me gusta esta sala, que es muy tranquila. Me gusta la del fondo de allí, de la música, que también es muy tranquilita. Para mantener la uvil limpia, para dejarla limpia, la verdad es que se necesita más de dos horas. Y, y, si la quieres dejar limpia, limpia. Ahora, si le vas a dar igual un poquito por encima, la verdad, es que esto es muy grande para limpiar, que tienes mucho. Cuando empezaron a traer las balas, me empecé a mosquear, sí, porque dije, ostras, lo que hay que limpiar aquí. Y luego, pues eso, los escombros, quitar escombros y todo, y cajas, y más cajas, y más cajas, para mí, que personalmente es como mi niño. O sea, es, porque lo he visto crecer. Yo, en mi vida anterior, era auxiliar de quirófano, y ahora, pues ahora estoy aquí, o me ganaba más allí, claro, pero estoy, estoy encantada. ¿Te gusta más este trabajo de auxiliar de quirófano? No, joder, quirófano es la ostra. Para auxiliar de quirófano, ahí aprendes, buah. Empecé con la artrosis y la tendinitis y tuve que dejarlo. Y todo eso, pues te tienes que ir adaptando. Pero yo estoy muy contenta a nivel de compañeros, porque somos compañeros, que eso es muy importante. Y la encargada, bueno, o sea, de ella, bueno. Aquí vengo muy a gusto, vengo una hora antes. Hombre, a la hora de mañanas no, porque no tengo autobús. Pero cuando estoy de tardes, en vez de, entro a las cinco, vengo a las cuatro. Miro si el móvil tiene batería, miro lo que me toca, y si puedo ayudar al compañero de T1, ayudo al compañero de T1. ¿Eh? Yo no soy como tú, tía, que te quedas todo el rato hablando. Ha, 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 ha. Amén. Amén.